Mañana la inspección de tránsito y transporte aquí de Barranca Bermeja va a tener una jornada adicional en la atención al cliente, pero solamente y exclusivamente para pagar el impuesto municipal o el derecho municipal, ya que por acuerdo 040 el vencimiento es hasta junio 30 y cae un día sábado, entonces se va a abrir las puertas de la inspección para trabajar y atender al usuario que venga a pagar ese derecho municipal. El horario va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde, son 4 horas que vamos a atender al público, que acudan a pagar ese derecho municipal y evitar los honorarios, los intereses que acarrean este derecho municipal.